El Ejército Brasileño Reduce la lista de candidatos para su programa de vehículo blindado de combate 8x8 La lista de candidatos para su programa de vehículo blindado de combate 8x8 La denominada como lista corta, publicada recientemente Reduce las propuestas acercadas a la institución de 5 oferentes a 3 Por medio de la publicación de medio especializado Tecnología Defensa Fue informada la publicación oficial el día 7 de octubre a través del Comando de Logística, Colo Dirección de Material, DEMAT, del Ejército Brasileño De esta forma, la lista original de 5 propuestas fue reducida a 3 Compuesta por las ofertas del consorcio IVECO, OTOMELARA, CIO, General Dynamics Land Systems, Canadá, GDLSC Y la empresa china Norinco Es preciso informar, que las propuestas presentadas por la Israel y el BILT basada en el 8x8 ITAN Y la India por el Kestrel, no fueron tomadas en consideración por las autoridades del Ejército Brasileño Con la lista corta, compuesta por el Centauro 2, la P700 AG y el ST1 BR El Ejército Brasileño avanzará en las conversaciones con las respectivas empresas Al igual que la respectiva fase de negociaciones a fin de ultimar las propuestas por los vehículos blindado de combate 8x8 Se espera que esta etapa se extienda a lo largo de la próxima semana Para así dejar 4 semanas de evaluaciones con la propuesta final de cada candidato Con estas salvedades presentes, se espera que el futuro vehículo blindado de combate 8x8 del Ejército Brasileño Sea definido y anunciado a finales del mes de noviembre El anuncio de la propuesta ganadora será realizado el próximo 25 de noviembre Con la consecuente firma de un contrato para el 28 o 29 del mismo mes